y hola qué tal chicos sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal si te encuentras aquí te recomiendo suscribirte a este canal activar la campanita para que te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y así vamos a ver a quién parche le da la partida a medida que el juego vaya más o menos avanzando como quien dice desde el inicio para que sepan de qué se trata todo esto a ver 63 hay veces que tú ustedes salen de primero y todo y van lejos y después comienzan a ayudar de doble 5 después doble 6 que después le da una ficha alta y que después le da doble y después de la doble y ya el juego vienen siendo del oponente si esto es una niña una niña eso no creo que sepa ella jugar al menos que me sorprenda ahí comenzando doble pero y cómo saber si tu oponente sabe jugar a ver muy buena tuve mira cuando un oponente me juega así así como ella que quitó ese yo al parecer es buena jugando tienen que hacer eso chicos no no se queden nunca con la ficha avancen de una vez si ustedes salen de primero comiencen a avanzar avancen no se queden atrás mire el juego mira ve como le estoy diciendo que el juego ahora como quien dice va como a favor de ella a favor mío no piensen que le ha salido uno cuánto doble ya tiene tres fichas afuera tiene una ficha de la muy adelantada a mí nada todavía pero lo bueno es que cuando tú llevas dos fichas y es para tratar de comenzar a bloquear aquí doble 2 ya comenzamos a salir muchas fichas muy altas pero vamos a ver qué pasa qué pasa con el bloque de ella ya a ver qué ella piensa hacer para saber si juega o no o no juega vamos a ver también a ver si no a ver si no bloquea a ver si ella ya juega a ver ya salí como si ustedes se fijan bien vamos como casi a la misma distancia a pesar que ya le ha salido mucha mucho doble vamos a lo miraba ahora mismo salió veces ya saben chicos que a mí al principio a mí no me interesa matar fichas ya saben que hicimos el foco en una que está aquí ok a ver si sale el 2 el 6 pueden ser chicos que si ustedes hacen esa jugada así como yo la hice puede ser que no salga en el 5 como a mí o les salga un 1 o un 2 y lo hace complicado así que no intenten hacer esa jugada que no fue muy favorable entonces chicos miren aquí aquí ya tenemos la ficha agarrada entonces vamos a comenzar a adelantar la trazada después de aquí y después que quitamos lo que vamos a seguir adelantando hasta allá que es ahí si mato mato si mato esa ficha que hay aquí vale ahora ya no es acá de si aunque aquí esa ficha que hay aquí atrás hay atrás para que sepa no ok buena va a seguir subiendo aquí ahí pero lo bueno de esto si que saca lo bueno de esto que ella va ahora muy adelantada entonces ya cuando yo vaya llega aquí atrás ella va a tener ella va a tener que debe cambiar el doble cuando yo vaya aquí aquí detrás ya que yo por aquí que yo quite bloqueo y siga bloqueando ella no va a tener con qué ficha ya jugar va a tener que jugar obligado y va a tener que jugar con esta ficha que están para acá y ya mientras aquella ficha se va a quedar allá vamos a ver si para chile de un doble a ella y no llega ya en una en una goma ya ok ahora sí está muy bien vamos a ver ella no podemos ya hay de doble 6 miren lo bueno que después dejo en esa ficha y ustedes deben que se avance un 1 un 2 para así quitar el bloque quitar y poner el bloque de nuevo y lo que vamos a hacer chicos es que no la vamos a matar al inicio porque si la mata al inicio ella va a volver a salir y te va a alcanzar lo que vamos a hacer es que no la vamos a llevar bien bien lejos hasta hasta allá miren hasta hasta por aquí hasta que uno se acomode bien ahora todo lo mental me salen a mí vamos a dejarla así pegadito porque así bloqueamos a 6 y bloqueamos a 2 y aquí bloqueamos a 6 y llamada 6 o quien sabe aquí lo está pensando aquí voy a dar 3 y 5 con la de atrás aunque me mate a esa ficha no sé por qué no me mató vamos a adelantar dirán ustedes tú juegas muy raro yo juego súper súper raro aquí salimos de nuevo chicos y si se fijan bien chicos si nos fuéramos como a los pasos ella me ganara por eso como que dice parche le ha dado como la ventaja a ella de ganar por la mucha por tantas fichas altas por muchas fichas altas por ejemplo aquí miren aquí vamos a ver si nos sale el 5 ok nos sale el 5 aún sigue a favor de nosotros vamos a llegar allá en una goma doble 3 vamos a llegar aquí a punto el 6 ok vamos a seguir 7-3 aquí como si también se fijan súper bien no han dado demasiada ficha alta a ambos que como quien dice esto va a ser una partida súper larga si yo la puedo matar y avanzar esta ficha para cuando ella llegue yo ponerla en bloque o dejar que ella vaya metiendo todas sus fichas que ella entre todas sus fichas aquí adentro porque ella ha llegado al límite verdad por ahora lo más favorable es que entre su ficha y después se va a matar lo doble lo vamos a quitar bueno ese no cogió doble vamos a ver con qué trampa no llega a parche ok yo quito bloque ahora o consigo un 5 vamos a buscar un 5b ahora si lo vamos a matar porque si no llega al punto wow ya ustedes saben que no vamos a joder vamos a quitar el bloque aquí no podemos aquí para que se vaya a 10 ya saben chicos vamos a seguir a ver vamos a seguir con esta por si acaso ok 5 aquí y 2 a 10 también que se vaya a 10 ok ya vamos a proceder a entrar ahí ya todas esas se van con 10 ok ok vámonos porque ya entramos todas sí y como le dije sé que fue un poco medio extraño pero es súper para mí yo me siento súper bien ahora ya la partida me la dieron a mí como le dije si se fijan que si yo no tuviera bloque ella fuera lejos 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 fuera lejísima yo creo que me hubiese ganado porque ya tenía dos fichas de aquel lado por eso el bloque a veces cuando la máquina le va a dar una partida a tu oponente el bloque influye mucho porque cuando le salen todos los dobles y tú tienes un bloque ¿sabe qué pasa? que esa es tu doble ya se le van disminuyendo todos los dobles que le iban a dar se disminuye se disminuye aunque llegue a un extremo que aunque no coja doble ya que a veces tú puedes quitar lo que es el bloque por ejemplo tú quita el bloque y de dejarle un doble tú quita el bloque y no te sale para bloquear la nueva aunque tú tengas yo he tenido 3 fichas antes y me ha salido ficha que yo no puedo bloquear con ninguna no puedo hacer nada con ninguno o si ahí está ahí me joda chicos hemos llegado al final de este video así que espero que les haya gustado que les dé like y compartan con todos tus amigos en sus redes sociales para así ir creciendo cada día más así que nos vemos en un próximo video chao chicos